En el marco del Día Internacional de Monumentos y Sitios, establecido así desde 1983 y que este año tiene como lema Patrimonio para Nuestras Generaciones, busca promover el intercambio de relatos y la transferencia de conocimiento entre generaciones. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia recordó que México tiene un patrimonio riquísimo, muy vasto tanto aquel que se refiere a nuestros monumentos arqueológicos, históricos y artísticos e incluso natural, pero también recordó que debemos considerar el patrimonio vivo. Hoy es el día de los monumentos y sitios históricos, porque así lo determinó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pero también hay que considerar el patrimonio vivo, este patrimonio que consiste en un conjunto de símbolos, de saberes, de referentes y de valores que hace que nuestras comunidades, pueblos y grupos culturales vivan en su diversidad. Sobre el estado de los monumentos y sitios en México, el doctor Diego Prieto destacó que el reto más importante es la recuperación y restauración de los bienes culturales afectados por los sismos de septiembre del año pasado y el del 16 de febrero. Y en ese sentido, pues esa es la tarea fundamental. Afortunadamente, ya nuestra Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, ha anunciado la culminación de las primeras restauraciones de bienes culturales. Estamos pensando que este año podamos acercarnos al 50% del avance en cuanto a la restauración de bienes muebles y bienes inmuebles, pero es una tarea que nos va a ocupar al menos hasta el año 2020. La recuperación de los sitios luego del sismo es una tarea que tomará tiempo y recursos, pero el doctor Prieto espera se concluya en las próximas semanas. Mencionó que además se espera el apoyo internacional. Nuestra Secretaría, por ejemplo, se acaba de anunciar, ya logró un compromiso del gobierno de Francia para la restauración de dos monumentos. Estamos trabajando también la posibilidad de que se comprometan otros países apoyando. Con información de Juan Carlos Castellanos y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.